¡Huele! Buen día. Bueno, para el agua y para que pueda recoger el campo de la isla y fácilmente entenderlo, porque hay un conjunto de elementos donde en Paraguay hay grandes monopolios, grandes instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional como hay condiciones para que pueda poder 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 y ahora está mi hija mamá 8 te padey américa latina pero guapé o imponer todo un modelo orebe en wanda y va a ejecutivo ahora el eje por este modelo oñé impone va a orebe barrete pero caudio lado deja y oreba epea a peba ore dorado aceptar orebe en wana beba jay oren gay paite a ore moza rambi paite ve campo y jaja orebe peba pero moza rambi llevo jaro nieja a roma añete llevo y ore de coja ore de co tapia y te imago are a peaje y sed de que ore de coja o forma parte de la hora de cultura ore de co ore forma oreje caru ore forma de ir leñe mito ore forma de ir omgatú ore de miuna co ama jade paite ore de co ja peba ajá ecuera o u o avasallá o atropellá a omgatú oreje hui ja gobiernos cuera katú no penai ore reje ja gobiernos cuera ja erupi gobierno no representaba ore interés como de clase oñe mohi y servicio pecuera ja y favor pecuera ja peba o re percutiva y etere i ore deje campo p porque e e la efecto la consecuencia o orero jazaba tuisha y tere i oñen guaypama ore de coja ore uvitu oñe 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 envenenambá ja peba ore mohazipa ore uvira ve i oñeño jese veneno e setay tere i vece ja un año pe oñe jen jicuai cerca de 40 millones de litros de agrotóxico ore uvira pere ja upe i e ore uvira ve i ore arroyo cuera ore naciente o mea o contaminan baure je hui omongi apá ja upe barero upe i ja a de i ore cagú oitipa oitipa la cagú de gran deforestación oikoba pe a de i oweru petey tuisha va yeiko bai jera va medio ambiente ni porque la cagú oitipabo o uma helada bai o ou un doque uvei sequía ou u amandau ou u otro tipo de persecución ore produción penhuana ja jeta plaga a de i o nico an a bicho cuera daikatubeima va ña combatí porque ore e xapa upe aro yucata ma e xapa romanteneta e petey equilibrio la medio ambiente di pero sin embargo e pe produción jera va transgénica organismo genéticamente modificado o verula y paquete tecnológico en hueruba ja e fertilizante ja e semilla patentizadas genéticamente modificada ja e agrotóxico y maquinarias ultramodernas ja co ama oike o oyaposarambi ja omba ipa orere coja entaoce e baela jambuiga orebe norumano ceiremo envenenado en venenado herrara xipa rosen peko cuevi xaro jo ambué seudaoriya re o xeta oye xatikopá tapixakwera campesina campesinos familias, la migración, la aplicación de un modelo de agricultura empresarial y agroexportadora dedicada al agronegocio. Y bueno, la consecuencia entonces es la migración masiva, principalmente cuñacueras, mujeres, o sea en la comunidad, ojo a la ciudad, y el desarraigo, la destrucción de las familias, o vivía ciudad, ojo a la ciudad, ojo a la ciudad, la lucha, o sea que a la ciudad de Chile, a la ciudad, ojo a la ciudad, y a la ciudad, ojo a la ciudad, ojo a la ciudad ahora exigí que tenemos que organizar cada día más, cada vez más vamos a organizar más y que a todos los japoneses hay resistencia, hay luchas de resistencia al modelo que impone a los japoneses. La lucha de los japoneses está en el Japón, el de las lostes estándares que las comunidadesれる la contaminación de los japoneses también lo devastan a las letras para recuperarse de los japoneses es como una organización que tiene un gobierno de hoy Entonces, dentro de la organización Orero-Yapó, por ejemplo, la campaña de la defensa y rescate de nuestras semillas y plantas nativas. Orero-Yapó intercambio. Orero-Yapó intercambio de semillas. para mejorar la semilla campesina para mejorar la semilla campesina o para mejorar la semilla por algo o por el motivo que ya no tiene más semilla o facilitar la feria departamental o la feria nacional de semilla o la posibilidad de que la semilla campesina para mejorar la comunidad otro paso es la formación de voceras y voceros porque en su programa de formación 20% de participación de varones para participar en el programa de formación para participar en nuestra campaña por la soberanía alimentaria para participar en la campesina para participar en la campesina muy importante por la que la comunidad para participar en la comunidad global, radio comunitaria para participar en la madurez para lograr esa defensa de la semilla y la la obra de la campesa campesina la campesa de los campesinos sobre la semilla porque ahora con tanta propaganda con tanto atropello a nuestra cultura ahora perder el interés la semilla de los que ya los huevos de tamba es entonces la campaña justamente el objetivo es la semilla roga que es el banco de semillas nosotros no queremos usar banco porque tiene un nombre medio de imperio entonces en vez de decir banco de semillas semilla roga que es la casa de la semilla estamos en roñepinuco ana pete y tembiapó su prueba a hacer tres iva y gato jangua ore y un güera de ahí jamán mata pichar campesinos a campesina otomá llevo y conciencia de la importancia de tener guardado nuestra semilla roñe un gatú ore semilla y gato jangua ore pero enfrenta pero gusta bajina per realidad era va cambio climático lo enfrenta semilla roñe un gatú ore maboí y lo huereco a nivel depende semilla oye yo guava patentizada o híbrida o genéticamente modificado o yo guava o mi agro veterinaria o vendeba we japeja el objetivo de semilla roga tener nuestra semilla en ese lugar semilla roga y de ahí llevar la semilla intercambiar la semilla entre las comunidades huele eh cuñacuera reco naiponai eh ñ orenetámeco a pe paraguay pe eh cuñacuera ja e pete ni eh sector eh mayoritario en paraguay cincuenta y un por ciento oreja e cuñaco te tá coape ja pe cincuenta y un por ciento wy eh cuñacuera campesina beí mayoritaria o cajares pero y mes el 42 por ciento de campesinos y campesinas para huaype upeba jce de que oreja es a pte y sector por el está y tereíba mayoritaria hueterico te acuerda o ímpete y política de de ser expulsada y expulsado ponemos en bama era familia campesina campo gui a ojo para nada sube cuera no interesa y mojo para ojo para ojo para ciudad orilla de coteta me ojo a zapas otro te está a mujer ojo para en calidad de exiliados económicos la origen te cuera apé realidad o llevi viva de campaña o guayetere y o afecta a cuñame porque cuña acuerda a la hoy agarraba de responsabilidad o mantener agua o ñangareco hawai familiares a daicatu beima oiko upeje cojape a cuña acuerda jeta cuella bebe o se ojo otro tetane jeta y tereí ore retangua cuñaba hoy españa be campesina noñe ecua aiba doreco ya ni pete profesión ojo españa be ojas así o oye despreciar o sufrir todo tipo de atropello oreirungüera cuñaba otro tetanbuere a ver y masivamente jeta cuere de ojo argentina be a otro sector importante o u ciudad para para guaype guá reje o para guaype coape a otro ciudad importante para guaype guiiba reje y sarambi oreira pichar cuñacuera ja peba profundamente orebe ore moibai e tereí porque movipaitema cuñacuera juventu aca pobe jambobie paite bobeje y se que jae petey fuerza o oñemo cangui guá ojo boye debilitaba jovo permanentemente cuñacuera o sufrié treive el desarraigua o yehapo o ore ere co ore cultura desde el momento de que oñece masivamente. Va, eres oñece. Porque la... Daí catu veima, orero y co. Pecampo, pe, porque orero y ñandú. Te saray, pues, abandonada en el campo. Daipori, salud. Daipori, educación. Orendor, orecoy, oportunidad, ojo, colegio, pe. Hay ni mucho menos, ojo, hay po' universidad, pe. Ja, orenda, ja, hay profesional. Ja, endoye, apoyay la agricultura campesina. No hay crédito. Daipori, viru, ore, puti, moba, crédito, pe. Daipori, mercado, mo, para o vendeta la... Oroñotu, a la ore, semilla, cuera, la ore, producto. Daipori, pe, te hay sistema, oro comercializajan, oro moh, mo, moh, ya, omercado. Pero, emba, e ñi, vende, puti, tu, cha, já, pe. Ola ore, produto. Entónse ore, e, no, ñandú. Totalmente ore, añô, ja, abandonada, ja, doy, co, a, ceemba, e, ves, sector campesino. Ja, pe, a cuñame o golpeaba, jete. Y cuñaja, e, la uera, ja, va la peor parte de las consecuencias de esta política neoliberal, de esta política imperialista, anticampesina. Y bueno, según la idea de la Oguerecoba, de la Oguera, de la Oguera, de la Oguera, de la Oguera, de la Oguera. Nos interesa la vida, nos interesa la vida, nos interesa la gente más grande, y no hay ningún tipo de asistencia. Entonces, la familia campesina, se va a abandonar la Oguera, y se va a aprovechar las transnacionales, o aprovechar las grandes empresas dedicadas al agronegocio, a ocupar nuestro territorio. Ahí hay輩ucos, a observar el territorio y acompañar el jardín, oidad ndígenas activas. La Oguera, la Oguera este pan ur intro, tiene una organización , el periodo indígena de pareja, que son campesinos. El periodo indígena, señalando que va a atropellar la Oguera, Tereí y derecho a chupé, chupí, porque cuña cuera indígena a ver o asumir la responsabilidad y familia con su artesanía, con su cosita que hacen, tiene que vender o vender bananá o mongarujá, no hay cuera y familia. Cada vez cuña cuera indígena, menos oreco trabajo, no hay más trabajo, porque el campo está vacío de campesinos y ahora hay un ataque directo a las comunidades indígenas a ver en el Monsenbao. En el Paraguay, con la capital de Yerere, con Paraguay, Asunción, hay 17 comunidades indígenas desplazados, que suman 3.750 familias y están en condición de precariedad, en condición de ir a Tereí o sufrir a todo tipo de atropello a sus derechos, porque mucho menos tiene posibilidad de insertarse, oye, insertarán a la sociedad, a su cena, pero bueno, peor aún... ¡Huele! Peor aún, las campesinas, a la campesina o a la ciudad, la indígena cuera, o jazá, situaciones de extrema pobreza, de exclusión, oñenbo el que sube cuera, o... la cuña cuera, o prostituir, o vender el cuerpo, o ganar un pedazo de pan, o a drogadicción, pero indígena cuera, mitad mimi. Y esta, baibaí o yehú, a veí sube cuera, y na, japea jae, justamente la consecuencia de un modelo. Otro problema, o jazába indígena cuera, en sus comunidades, jaela, los brasileros, los menonitas, o u, y yu yu y cuera, o alquilar sube cuera, por poca plata, jae, indígena cuera, o ñenganá, jae, o alquilar y yu yu, por escribanía, o me es, dos, tres años, y yu y sube cuera, jae, peor aún, y tipa y caagú, jae, peor aún, y la soja, jae, peor aún, o envenenar la comunidad indígena. El año pasado, roguerecó, dos casos dramáticos, uno en Alto Paraná, una comunidad indígena, pea, eh, brasilero cuera, ojo, o ya atropellar sube cuera, ja, o mo sen va a ser sube cuera, indígena cuera, con su flecha, se resistieron, oye, resistí, ja, cuera pebe, ja, no sé, en menos de dos horas, oi que ja, huepe, brasilero cuera, ambareteba, o no jese sube cuera, o yu pibe, teñé avión, ja, o fumigá, comunidad, pe, con veneno, ja, u pebe, indígena cuera, jo, a, jo, a, jo, a, eh, jeta y tereí, daicatui, o resistí, al impacto del veneno, ja, oye, guera, o hospital, pe, Ciudad del Este, pe, o mo sen, bo ve, hospital, pe, ja, pe, cueri, los brasileños, los sojeros, ya le dice al cacique, je, y cacique, pe, a, ni que eretei, o, veneno, ja, pende, 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 pende O sea que hay una contradicción. El Ministerio de Salud tomó el caso, el INDI, y ¿sabes? La ministra de Salud, el INDI, y la prensa denunció a la ministra que fue mentira lo que ella dijo, que diga que no son agrotóxicos. Entonces la ministra se ratificó que sí, es por la acción de los agrotóxicos a su pala indígena cuera. Y estaba en la Organización Panamericana de Salud, en la Organización Mundial de Salud, ella estaba denunciando los casos a nivel internacional, este caso. Otro caso en... ¡Huele! Otro caso en Cazapá, en el departamento de Cazapá. Fue fumigado, los pueblos indígenas, de una extensión de más de 200.000 hectáreas de tierra, tiene una empresa brasileña que se llama Golondrina, que empieza en Cazapá, Alto Paraná, y termina en Cazapá, Zulatifundi. La Iyibu, Iguazunda y Yapiray. Entonces, Pepe, comunidad ancestral, en Maiteguare, o Iba Pepe, ¿Qué se ve cuera entero yo, guapa? ¿Qué se ve cuera entero yo, guapa? Oñepu no, y te la cagüe, ja, peteita pente, omboyao, coape comunidad cuera, indígena cuera roga, ja, ape inmenso sojal, ja, pea, o fumigas sube cuera. ¿Qué se ve cuera entero yo, guapa? Omanoma, doce personas, ja, upeigatuyaygrave tereidema, ja, ja, o omanovema, ja, upepea, oñ, omajén medícope, ja, oye, xa, coa, oye, jua, sube cuera. PAABI, ja, la INDI, peguá, ja, la Ministeria de Salud, peguá, de que sí, ja, es ja, ABI envenenamiento, pero los brasileros, los empresarios, ja, de que no, absolutamente no es, efectos de los venenos, sino que los indígenas son raquíticos y desnutridos, llenos de lombrices, ja, upeante, y se boipaja, endocaruponay, y piru oí, jicuay, no vale, y oí, ama de venada, entonces, peante la uchucada, sube cuera. Entonces, orero y mepe, tenés situación gravísima, en Nondepe, ja, cuñacuera, ya volveo cuñacuera situación, pues, cuñacuera va a sufrir, las peores consecuencias, de tener hijos mal formados, ore, me me cuera o seba y pa, ore, me me cuera, jacipao, naceo, ja, cuñacuera, o perde, y me bubo, abortata, pe, o mojembo, ve, en embarazo, jame, ja, jacipa y tebe, ja, la migración masiva, ja, ve y cuñá, ja, juventud principalmente, o inafectado, cuñaba, ja, cuñaba, el 40% de la población campesina, joven, ya no está, no más, el 60% de la población joven, campesina, anda por ibe y mape comunidad, ojo pama, ja, baixa guala o putaba, gente, 40 años para arriba, antemá, o putá, eh, cara y cuera, cuña cara y cuera, ja, abuelo, ja, abuela, cuera, o putá, o ñangareco, bitaneje, mientras que la ime bucuera, ojo pájinate, tambuere, o, o siudapes, oje, cada recurso, para mandarle, o, güera, ja, ca, guá, apoyo, y, ca, guá, o caruco, a gente. ¡Gracias!